Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenido, ministro, a este espacio remoto de conversación. Es muy importante para nosotros, al menos para mí, que nada menos que el Ministerio de Trabajo, en la ocasión que estamos viviendo, pueda mantener esta ida y vuelta con nosotros. Sobre todo los que estamos tan lejos de la capital federal. En primer lugar, yo quiero celebrar esta mirada federal que demuestra en cada medida que se implementa el gobierno nacional. Que no haya cupos por provincia para asignar los beneficios que se han considerado y se han puesto en marcha lo ratifica. Esto es muy importante, que sean miradas los ciudadanos de todo el territorio de la nación, de igual manera, con igual derecho, a acceder a los diferentes programas que hacen al trabajo y a la producción, como a los beneficios sociales. Yo dos preguntas le haría preguntarle si es que han notado que se han incrementado la iniciación de procedimientos preventivos de crisis por parte de las empresas. Si esto fuese así, ¿qué tipos de empresas son las que se han iniciado los procedimientos? Si son grandes empresas, si son pymes, ni pymes. Si esto no es así, si usted cree o considera que es, porque justamente las medidas de contención y en apoyo en esta emergencia contribuyen a que las empresas sigan manteniendo su estructura. Y, en segundo lugar, una inquietud respecto a consultas que se nos hacen. En algún momento se especuló con que las personas que desarrollan tareas en casas particulares, en esta nueva etapa o tercera fase de cuarentena, de aislamiento, podrían volver a desarrollar sus actividades en tanto y en cuanto la modalidad sea cama adentro. La verdad que a mí no me quedó claro si esto finalmente se decidió de este modo o no, o no está permitido que ellas trabajen. Eso nada más. Muchas gracias. Para mí es un placer participar de esta charla. A ver, el tema, bueno, sí, quedó claro, no hay cupos por provincia, o sea, todo aquel que cumpla con los requisitos cobra, o sea, recibe la asistencia. Vamos a decirlo en términos simples, la asistencia va a ser de lo que detallé antes, disminución de contribuciones patronales y asistencia para el pago de salarios, que va a ser pagado directamente a la cuenta del trabajador. A ver, el tema de trabajo de casas particulares, es uno de los temas que se estaba evaluando. Estaba dentro de la jefatura de 20, se estaba evaluando el tema de aquellos casos de gente sin retiro, creo que estaban evaluando eso, porque nuevamente el temor acá es el transporte público. O sea, la realidad es que como viajaba menos veces, se pensó en ese esquema. No sé si ya está adoptada la decisión, la verdad que desconozco. Sé que eran los temas que se estaban evaluando en la jefatura de gabinete, estaba dentro de los temas que tenemos pendientes de discusión. ¿Qué otra pregunta había? Discúlpeme, pero... Procedimientos preventivos de crisis. Ah, procedimientos preventivos de crisis. No, no, estamos primero. En general lo que está llegando ya son, más que procedimientos pedidos por la empresa, son presentaciones del 223B ya acordadas con los sindicatos. O sea, debemos tener unos 140 o una cosa así. Muy pocos, de esos 140, muy pocos son procedimientos preventivos de crisis presentados unilateralmente por la empresa. O sea, que la verdad que no estamos notando, estamos hablando que los empleadores en Argentina son aproximadamente 600.000 o 700.000 empleadores, estamos teniendo 140 y no estamos recibiendo de parte de las autoridades administrativas laborales de las provincias, información de que haya una aluvión de presentaciones, sino también dentro de estos rangos. Yo creo que la salida, a mí no me preocuparía que hubiera muchas presentaciones por el 223BIS, porque me parece que es una herramienta muy razonable que permite que participe el sindicato en la definición de la compensación y de cómo funciona la suspensión, si son rotativas, si son para todos los trabajadores, son parciales, etcétera, etcétera. Permite que se use la negociación colectiva aún en esta situación de crisis, que me parece una herramienta excelente. Creo que intentaremos que sean la menor cantidad de casos posibles con la asistencia que estamos dando. Si no, tendremos que ir viendo de modificar los criterios de asistencia o ir ajustando los procedimientos. Creo que contesté las tres. ¿Binec? Sí, no sé si me han escuchado. El senador Alberto Gretinic tendría la palabra. Senador, no sé si me escuchan.